Música Chiquelor ¿Qué es el Chiquelor? ¿Qué es el Chiquelor? ¿Qué es el Chiquelor? Yo tenía un camarada Yo tenía un camarada Entre todos el mejor Entre todos el mejor Combatimos siempre juntos Combatimos siempre juntos El redobler el tambor El redobler el tambor El bisque cayó herido Susturrando me decía Por mi patria moriría La Malvina volvería La Malvina volvería Que lo de Chiquelor En los Montes de María En los Montes de María Me conté a un policía Me conté a un policía Él me pidió que le enseñara a rimar Él me pidió que le enseñara a rimar Y yo decidí que le enseñara a rimar Y yo decidí que le enseñara a rimar Atacar, disparar, mantener la moral Atacar, disparar, mantener la moral Y yo decidí enseñarle por la E Y yo decidí enseñarle por la E Entender, comprender, mantener el nivel Entender, comprender, mantener el nivel Y yo decidí enseñarle por la U Y yo decidí enseñarle por la U Y yo decidí enseñarle por la U